Me invitas una copa, oh, te la invito. Tenemos que brindar por nuestra esposa, no vamos a llegar a emborracharnos, no más nos tomaremos cuatro copas. Tienes que decir por qué te fuiste, yo tengo que saber cuál fue el desastre. Si sé que por mi amor te consumiste, me tienes que contar por qué me odiaste. Quisiera retener en ti la vida, quisiera revivir aquel pasado. Vuelve a ser el dueño de tus ojos, quedarme entre tu amor aprisionado. Quien sabe cuántos años han pasado, la vida nos dejó las almas rotas. Y estamos recordando nuestra historia, no más mientras tomamos cuatro copas. Quisiera retener en ti la vida. Quisiera revivir aquel pasado, volver a ser el dueño de tus ojos. Quisiera retener en ti la vida. Quisiera retener en ti la vida. Quisiera retener en ti la vida. No más mientras tomamos cuatro copas. ¿Me invitas una copa o te la invito? ¡Gracias!